Hola Luis, en este inicio de 2016, deseándote lo mejor para tu identidad, para tu carrera, felicitándote por tantos logros que venís teniendo y agradeciéndote el apoyo incondicional que tenés para conmigo y por cada producto que emprendo. Enredados te espera en Carlos Paz, tal como sé que es tu deseo acercarte aquí a la villa a cubrirnos y a cubrir a todo el bagaje de obras que se están exponiendo. Pero bueno, vos sabés que este cariño de los Enredados hace que te mandemos toda la fuerza para que puedas concretar tu sueño y así llegar al Uruguay con tantos uruguayos que tenemos como Osvaldo, como Seba, mis compañeros que ya te harán llegar también este apoyo a tu carrera y a tus logros. Todo mi cariño y feliz 2016 para vos y para toda tu audiencia.